Con mi violina en la mano Voy a empezar a cantar La historia de un gran amigo Que hoy les voy a relatar Hombre campal y sincero Se llama Juan Carvajal Él pasó todo a su infancia Con su familia contento Pero el destino lo cambia La vida en cada momento Hoy tiene para mandarles A su familia el sustento Por culpa de la pobreza Se fue pa' Estados Unidos Y comenzó a trabajar Con mexicanos y gringos Hoy no se queja de nada Pues tiene muchos amigos Nacido en Villa Victoria Nunca se le va a olvidar Escalón por escalón Él empezó a descalar Pero así lograrse su meta Y su imperio ahí formar Rufero de corazón Entre otros muchos trabajos Ahora él es muy buen patrón Nunca lo dejan abajo Toda la gente que trae Muy buena para el trabajo En su yebici color roja Se pasea por donde quiera Por California y Nevada Y cerca de la frontera Dice que hay que gozar La vida Antes de que uno se muera Ya con esta me despido Ya me voy a retirar Pero antes mando un saludo A la familia Carvajal Para la familia Comés Que pronto voy a mirar Ahora sí ya me despido Ya terminé de cantar Me voy pa' Villa Victoria La fiesta ya va a empezar No sé mi agüite, mi gente Le dice Juan Carvajal Le dice Juan Carvajal Y ya me voy a ir Gracias.